Ok, seguimos identificando a nuestro público. Por favor, levanten la mano los hinchas de Santa Fe. Dije, levanten la mano. Ahora, los hinchas de Millonarios. Ay, Dios mío, barras bravas no, solo hinchas y ya. Ahora, levanten la mano los hinchas del Barcelona. Este montañero no ha salido de Colombia y ya. A ver, cuéntanos, ¿qué tal España? Ay, Dios mío, o sea, bueno, los vamos detectando. Señoras y señores, alguien que, pues, no sé si ha salido o no del país, pero tiene toda la actitud y el entusiasmo para divertirlos esta noche, reciban con un fuerte aplauso al señor Diego Mateus. Entendió el chiste de Ricardo Quevedo. Ahorita, cuando se vaya todo el mundo allá a casa, al parido me dejaron. Hoy vamos a hablar de un tema, la pubertad. Esa época hermosa donde uno es feo, feo, como que uno crece, como que uno va caminando. Y uno además que uno se siente maduro con la mamá, uno de los gallos, ¿no? Mamá, me ha venido, me ha venido. Con el pelo, me ha venido, me ha venido, mamá. Y la mamá, usted está muy chiquito. ¡Ay, mamá, yo soy grande! Y uno va a pedir permiso, tiene que ir con todos los amigos abrazados, como que gling. Y uno siempre manda adelante al amigo mayor, que tiene como 10 años y 2 meses, ¿sí? Vamos allá, paso, mamá. Buenas, buenas, buenas noches, doña Clemencia. ¡Cármenza, marica, Carmenza! ¿Qué hace favor y a Dieguito le da permiso de ir a una pijamada? Y la mamá, para joderlo a uno, es que Dieguito duerme sin pijama. Y uno, mamá, yo ya soy independiente, déjame ir, déjame ir, mamá, yo ya soy todo un varón. ¿Está bien, baño? Bueno, mamá, ¿me da palos más menos? Esa época, el barro. ¿Sí? Que uno va caminando y... ¡Splash! 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 ¿Sí? ¿No es como si fuera un comando de espinillas que están dentro de uno? ¿Sí? ¿Cómo es que todas... Y el comandante, vamos por ellas, vamos por ellas, por la pubertad de ese muchacho, vamos, espinillas, ¡Sí, yo voy, yo voy! Son como camicazes, ¡Contra la frente! ¡Ya! ¡Vamos, al mentón, al mentón, sí, sí, al mentón! ¡Splash! El barro, vamos, barro, y el barro todo gordo, ¡No puedo! ¡Tengo miedo, tengo miedo! ¡A la nariz, soldado, no puedo! Si no sale, no le crecerán gónodas. ¡Está bien, está bien! ¡Llega y sale el... ¡Splash! Y es cuando uno se mira en el espejo y queda una nariz encima de la otra nariz. Y uno como para cubrirla, uno como aquí, ¡Pañete! Y uno, no, hace la peor. Le pone crema dental. Eso queda como un postre francés con chantilly. Uno en el bus parado, y el viejito al lado. Jóven, se cepilló mal. Es que mi nariz tiene mal aliento, ¿ok? Claro, y las niñas, ¡ay! Yo abrigué en la OMS y es cuando les crece lo que se llama el botón mamario. Hay algunas que todavía no han crecido como así. No, que está la niña como toda tímida, le dicen las amigas, es igual, ¿no? Porque ya no son las espinillas, sino son las dos teniente pezón. Teniente pezón. ¡Vamos por la niña a correr, vamos! ¡Sí, sí, vamos, vamos! ¡Vamos las dos juntas, vamos las dos juntas! ¡Vamos, alineadas! ¡Salgan a correr! ¿Para dónde se fueron? Se da la una por allá, la otra por allá. Se perdió una. Le dice a la amiguita, ¡Vamos a jugar bolívole, está bien! ¡Pres, plas! ¡Me salió un barro, me salió un barro! ¡Marica! No, ya no dice el marica con tu niñillo. ¡Caracoles, me salió un barro! No te preocupes, amigas, son las boobies. ¡Ay, pero me salió solo una! ¿Dónde está la otra? La otra por el estómago. Estoy perdida. ¡Tengo miedo! Y eso duele, además que sale como sin forma, como cóncavo, como un guernica, como un picasso, una vaina así. Y la tía toda alegrona, ¡Ay, mamita, dele forma! Usted tiene que esculpirla, ¡escúlpala, escúlpala! Es como cuando uno se despierta, uno llega a la puerta, uno se despierta, uno tiene vida. ¡Guau! ¡Guau! ¡Funciona! ¡Guau! Vamos a hacerle la cresta. ¿Será que lo podemos dejar emo? Y además uno no contento, que uno es bien feo, uno, y los papás lo llevan a arreglarle los dientes y le ponen brackets. Y no se le notan, no se le notan. Vaya, a tus amigos, a nadie se le notan. Y uno de los amigos, ¡Pero le voy a dar un bracket! ¡Cómo me quedaron los calzos! ¡No se te nota, no se te nota! Y uno así levanta a niñas. ¿No? Además, la época de levantar, de mi época, pues que eso no es como ahora, que van a una fiesta de infantil, bailan reggaetón, salen con dos niños. No, hombre. Eso en mi época, eso era llamando. Uno tenía que dedicar canción. Aquí se demora mucho porque son siete números, y uno esperaba que no contestara el papá, por ahí el papá, ¡Aló! ¡Y uno me pilló! ¡Me pilló! ¡Yo no fui, señor! ¡Ya soy virgen! Y que uno además pone un trapo encima. ¡Aló! ¡Aló! ¡Marisa! ¡Aquí le dedican! Para que no sonara tan romántico. ¡Sucia! Y uno dedicaba a esa balada en inglés, con el inglés de uno, de colegio distrital. ¿No? Que sí, árbol y tres es lo mismo. Y uno no sabe por qué a amarillo le dicen hielo, tiene una vaina, y el momento del beso. Es un maldito cuando se van a dar el beso, que uno que la ve, y uno la tiene aquí, y uno la coge así, y uno abre el ojo, y ella como que ensayó con un chicle, porque es así. ¡Y Dios mío! ¡Me va a violar! ¡Me va a violar! Y en el momento justo del beso, ¡Splash! ¿Sí? Como que el barro, ¡Splash! ¡Splash! ¡Wow! ¡Tiene vida! ¡Tiene vida! Entonces, un aplauso para la pubertad, señores, que estén muy bien. ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Gracias!